1.55, los periodistas del Putumayo decidieron parar su trabajo durante 48 horas, tras amenazas en medio del paro nacional. Con la lectura de un comunicado a las 6 de esta mañana, los medios cerraron durante jueves y viernes las emisiones de noticias en el Putumayo. Aseguran sentirse maltratados por manifestantes y líderes del paro. La Comisión de Derechos Humanos del Comité de Paro Departamental sacaron un comunicado dando a entender que desde la Puya Radio se estaba incitando al odio, al racismo y otras situaciones, pero no directamente desde el tema editorial o contenido de la Puya Radio. Todo se complicó esta semana durante el cubrimiento de protestas, como la toma del Pozo Costa Yaco en Villa Garzón. En Mocoa, uno de los comunicadores fue agredido luego de una manifestación de comerciantes que rechazaban el bloqueo de las vías. Por sentar mi posición de apoyo al paro, pero estar en contra de los bloqueos. El micrófono incitó a la muchedumbre a irse en contra mía diciendo que era el periodista que estaba en contra del paro. Por poco me linchan. Comunidad que sigue a los medios manifestó su preocupación. Opinar es un derecho y respetar es un deber. La discrepancia ayuda y nutre al argumento. Los colombianos debemos aprender a respetar nuestras diferentes ideas. A la espera de respeto y tolerancia por el oficio de los periodistas, ellos han prometido retornar con sus labores el próximo lunes. En Mocoa, Jairo Figueroa, Noticias Caracol.